Esperamos para que ustedes vengan a hacer sus compras para refaccionar la casa, ampliarla, agregarle algo. Los esperamos todos los días de 9 a 5 de la tarde y los sábados de 8 a 12 y 30. Y ahora estamos organizando para este sábado que viene, el 23 y el 30, un evento que lo denominamos Baterizate. Queremos destacar las herramientas inalámbricas para el uso hogareño, para la industria y para el bosque y jardín. Todos con batería. Una gran iniciativa porque debe ser sustentable, también es económica, es un paso hacia adelante en la posibilidad de desarrollar oficios. ¿Qué tipo de herramientas o qué tipo de artefactos se pueden encontrar? ¿Va a haber propuestas de precios? Sí, la más conocida que es la herramienta inalámbrica marca Bosch. Después tenemos la línea nueva, Bosque y Jardín, que eso no es tan conocido. Por eso queremos que nuestros clientes vengan a ver, toquen la máquina, trabajen con la máquina, porque es una máquina batería que el cliente se olvida de hacer la mezcla, se olvida del cable. Imagínate, Andrea, cortar un cerco con una máquina, con un cable. Te podés caer, te podés lastimar. Esta máquina batería, le calzás la batería y te vas tranquilamente a cortar. Lo mismo con la motosierra batería, la cortacéspeda batería. Es algo muy bueno que se está incorporando al mercado. Por eso hacemos este baterizate, para que los clientes vengan estos tres sábados, conozcan, trabajen, corten algún tronquito y nos hagan todas las preguntas que ellos necesitan saber. Y aparte van a tener vouchers de premio, descuentos. Aquí podemos encontrar distintos materiales y artefactos y maquinarias para los especialistas, pero también para quienes inician en algún tipo de oficios. Durante la pandemia ha habido como una aptitud de la gente para descubrir distintas facetas. Sí, es realmente lo que voy a decir, es lo cierto. Gente, cuando comenzó la pandemia, nosotros, por ejemplo, vendimos muchísimas máquinas eléctricas. Porque tengo un caso de un cliente que es bancario, dice que desarmó el portón totalmente, lo volvió a armar, lo encoló, lo pegó, lo cortó, lo erijó. Dice, yo nunca hice esto en mi vida. Y si, bueno, gracias que lo tenga usted acá cerca, pude lograr mi objetivo, ¿no? Qué bueno. Y se descubren también potencialidades que tiene cada uno también. Hay mucha gente que se dio cuenta que es innata para soldar, para la carpintería, para hacer una reparación en un caño de agua. Es impresionante cómo se ha salido para afuera todas esas zonas. Aprovechar la posibilidad, porque después de estar días en casa nos va a dar ganas de tener herramientas para poder trabajar. Y en este caso, Roberto, nos vas a contar qué otra propuesta tiene la bulonera. Bueno, aparte del 10% de descuento en las máquinas que va a haber con toda batería, hay una serie de premios que con las compras se puede ver. Están buenísimos, mira. Hay unos vouchers de 1.500 pesos y después unos premios en marcas con unos descuentos o unas gorras o un vinito también puede ser. Espectacular, para después de trabajar, festejas con el vinito. Sí, no todos se van a ganar un vino. No, por supuesto, lo que te toca, te toca. Acá está la posibilidad de participar en una ruleta con la compra. Y apretando el botón... A ver, ¿jugamos? Sí. ¿A la de tres? A la una. A las dos. Suponete que yo hice una compra, ¿no? Vale, sí, sí. Ya la pagué. Listo, sí. Ya pasé la tarjeta. Después de pagarla tenés que volver y participar. Vuelvo y entonces te digo, a ver, Roberto, ¿cuál es mi suerte? ¿Probamos más fuerte? Sí. A ver, a ver. Ahí está. Tiene fuerza, Roberto. A ver qué me gané. Sería un 15% en descuento en marcas vía Sony. Es un montón. Es un montón, sí. 15% de descuento en mi compra, entonces. Entonces, ya sabés, el sábado venimos al baterizar. Sábado que viene a las 8, lo esperamos, de 8 a 2 y 30, sábado 16, 23 y 30 de abril. Perfecto. Y, Roberto, nos vas a estar esperando acá con la ruleta. Acá estamos participando con toda la gente que quiera venir, los esperamos. Y, Roberto, nos vas a estar esperando acá con la ruleta. Y, Roberto, nos vas a estar esperando acá con la ruleta.